Un prostíbulo se convirtió en la manzana de la discordia y tiene dividido a un pueblo de Colombia. Muchos están cansados de los escándalos, pero aseguran que alguien muy poderoso protege el lugar. Adriana Villamarín nos explica. El pueblo de Guadua siempre había sido un pueblo feliz. Aquí, hombres y mujeres, casados o solteros, jóvenes y viejos, se la pasaban de maravilla y en total armonía. Hasta que el prostíbulo del pueblo terminó dividiéndolos a todos. Los vecinos del bar El Chongo dicen que se volvió ruidoso las prostitutas exhibicionistas. Y lo que es peor, señalan que todos sus esfuerzos por cerrarlo no han tenido éxito, porque el alcalde es un cliente habitual del lugar. Tengo entendido que es cliente ahí, pues para nadie es... es un negocio que funciona para hombres. Entonces, ¿qué busca el hombre? Un rato de diversión, un rato de entretenimiento, lo que sé. Pues para ellos, tenerlo ahí a la vuelta de la esquina fue muy fácil. Vamos a ponerle reina de un municipio de... El escándalo estalló cuando el alcalde apareció grabado en este video, departiendo alegremente con unos amigos y dos mujeres en la casa de un hombre que vive muy cerca del prostíbulo. ¿Dónde se siente el alcalde ese día? Ahí. Fernando Ramos fue quien grabó al alcalde y a sus amigas. Él asegura que las dos mujeres son prostitutas del chongo. Dice que no tiene ninguna duda, porque al fin y al cabo son sus vecinas y las conoce muy bien. Él recuerda que las mujeres llegaron a su casa 10 minutos después que el alcalde, y que estuvieron de fiesta hasta el amanecer. Eran unas chicas que trabajaban en el sitio que me comentas, en el prostíbulo de la cuadra. Pero el alcalde dice que jamás ha estado en el chongo y que ni siquiera saben dónde está. Nunca estuve en el lugar, ahí se vio y el señor aclaró que no había estado en un lugar de esto. Sí sabe dónde está. Lo que pasa es que se asoró y dijo que no sabía. ¿Estas chicas eran amigas suyas y trabajaban en el chongo? No sabía decirte por qué eran de las que estaban con los dueños de la casa. Me invitó una persona a su casa y allá estaba con ellas. Por su parte, Fernando, el autor del video que puso en evidencia al alcalde, dice que no lo mueve nada personal, que solo está cansado de los escándalos y de los borrachos que salen del prostíbulo, tomando como blanco su casa y la de sus vecinos. Fueron más de 40 y punta botellazos a la fachada y más de 21 orinadas en la puerta principal. Yo llegaba y me levantaba, como todo el mundo, con la mejor actitud a salir de su casa y ya encontraba los vidrios, encontraba los orines, encontraba las porquerías. El asunto ha llegado a tal extremo que hay gente en el pueblo que acusa al alcalde y a otras autoridades del pueblo de Guaduas de recibir sobornos de las prostitutas y sus proxenetas. Utilizan los servicios y eso genera una cadera de corrupción bien rampante, bien visible y pues los hechos hablan por sí solos. Este es el chongo, el prostíbulo de la discordia. Efectivamente está ubicado a solo unas cuadras del parque principal de este municipio. Pero lo que realmente preocupa a los residentes de este sector es que diariamente por esta calle transitan decenas de preadolescentes. Las muchachas prácticamente que se puede decir que desnudas, ¿sí? Esas luces, los borrachos ahí. Pues los niños se paran a mirarlos. Cuando los niños ya son de una edad avanzadita, los niños se paran a mirar y a reírse. Por la manera que ellas visten. Mientras se decide si se cierra o no el famoso chongo de Guaduas, sus meretrices han dicho que lo que más les duele es la ingratitud de los hombres del pueblo. Dicen que son demasiados los años de estarles prodigando cariño y afecto para que ahora nadie las defienda. Aseguran que si les toca se irán con sus caricias a otra parte, pero que por ahora no están en sus planes dejar de ejercer el oficio más antiguo de la humanidad. El alcalde asegura que muy pronto el burdel será clausurado. Dice que lo único que hizo fue darles un plazo a las prostitutas para que tengan un tiempo de trasladarse a otro lugar. Pamela.